El gobierno del presidente Alessandri, un gobierno de derecha, él un hombre austero, un empresario, mal genio. Hasta el día de hoy se rememora que caminaba por la calle solo, no le gustaba que lo acompañara nadie, desde Phillips a La Moneda se iba caminando. Y para mí, hasta el día de hoy, permanece la incógnita, como un hombre tan independiente, tan austero, tan, llamemos, ajeno a las presiones de la política tradicional. Primero, llama al partido radical adversario de él, el cual le pone como condición que acepte lo de la Alianza para el Progreso y que mande los proyectos de reforma tributaria, sobre todo el de reforma agraria, y emprende algunas reformas educacionales. Y don Jorge Alessandri acepta, acepta. Y le encarga a la redacción, en el año 1962, o fines de 61, 62, mientras nosotros estamos haciendo esto con la Iglesia, porque ya el debate empieza a florar públicamente, nombra ministro a Orlando Sandoval, que como diputado radical había planteado la idea de la reforma agraria, y da la orden a Julio Filipe, Enrique Ortúzar, Arturo Maquena, ministro de Hacienda, ministro de Justicia, y ministro de Tierra, y Julio Filipe, una gran persona, que redacten dos cosas. Uno, una reforma a la Constitución Política del Estado, la cual impedía que usted pudiese expropiar, sin pagar previamente al contado el valor comercial, lo que hacía imposible cualquier fórmula. Modifiquen la Constitución, en el artículo 10, número 14. Y segundo, redacten una ley de reforma agraria, y mándenla al Congreso rápidamente, y muévanse para que se despache lo más rápido posible. A todo esto, el debate ya emerge de una forma distinta, y empiezan los foros públicos en los cuales, en ese momento yo era el jefe del Departamento Técnico de la Democracia Cristiana, y, junto con Patricio Elwin, senador en la época, redactamos el primer proyecto de reforma agraria de la democracia cristiana, basándose en gran parte en lo que yo había escrito, y en idea Patricio me entrega el bosquejo, lo tengo en lo original, la carta a él la tengo guardada aquí en mi material, la forma como estructurar el proyecto mismo. Viene el debate en el Parlamento, y la democracia cristiana y la izquierda, no obstante que eran fuerzas opuestas entre ellas, se dan cuenta que lo que se está buscando es una cosa cosmética, no obstante que hay que reconocer que sin la reforma constitucional de Alessandria había sido muy difícil hacer las cosas después, la reforma constitucional la aprueban, pero la reforma agraria se moteja como la ley del macetero. A mi juicio, con la mirada del tiempo yo diría injustamente. Es cierto que no la aplicaron, no hicieron nada con ella, pero el solo hecho de haber aprobado la ley y haber generado las condiciones para crear un ambiente en el país, en un diagnóstico donde tocar la propiedad era como tocarle la creencia en Dios a algunas personas, porque habían elevado la propiedad a un derecho divino prácticamente, eso produce un remesón muy fuerte. La democracia cristiana y la izquierda votan en contra del proyecto porque se niegan en el debate, la mayoría que había en ese momento liberal, conservadora, radical, se niegan a discutir el proyecto que ingresamos en ese momento, en el año 62, como una indicación y que obviamente contemplaba los asentamientos, el límite de las 80 hectáreas, lo que posteriormente se convirtió años después en otra ley. La caja de colonización agrícola, viene reconvertida y el gobierno de Jorge Alessandri crea la Corporación de la Reforma Agraria, crea el INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, no son producto de la democracia cristiana, como algunos creen, no son producto de los reformistas, no, fueron creados por personas que no participaban de esa ideología, pero que se habían dado cuenta que el país estaba paralizado. La CAC de la CAC de la CAC de la CAC, la CAC de la CAC, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Gracias.